Esta canción se llama La Reina del Sur con los cuates de Sinaloa Algo más o menos así Traficante muy famosa Naya en Sinaloa Teresa Mendoza El pueblo le dijo a Teresa Con mi celular No trates de contestar Que ya me conocieron Tienes que escapar El güero da vida era Muy arriesgado La Cucha Les hizo muchos mandados Marionetas es más A lo mandaron Dijo en mi barrio Que esa vas a escapar Amigo en España Nadie te puede esperar Muchos favores Tiene que ayudar Cuando llegó Amelía Amelía Hoy vendiendo drogas Dos continentes Era la Reina del Sur Y su tierra natal Su tierra natal Y el corazón Y el corazón Y el corazón El corazón Lo dejo mal Y el corazón 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 Entrabe La Banda Y el corazón Simpione Lo dejo mal Y el corazón Julio Estaba bien Y el corazón Y el corazón El corazón Gracias por ver el video.